Hoy Campos de Consulta, Mitofsky, te saludo con gusto, mi estimado, buenos días. Buenos días, Luz Albert, te gusto saludarte. Igualmente, estuviste aquí el sábado, ¿no? Sí, estuve el sábado ahí en un seminario de marketing político en la misión. Sí, hombre, supimos. Pero a ver, platícanos, ¿cómo llega Andrés Manuel López Obrador? Veo que las encuestas dan una calificación de casi siete de cada diez mexicanos. ¿Lo aprueba, Roy? ¿Sí? A ver, mira, en términos de opinión pública llega bien, ¿no? O sea, en términos de opinión pública, en términos de apoyo llega, no el mismo que tenía hace un año, ¿no? Pero llega fuerte, o sea, ¿qué te diré? Se siente seguro, sabe que tiene apoyo, pero, si le ponemos un pero, es ayer lo que vimos de aparición de estos movimientos múltiples quejándose, yo los vi más grandes de lo que esperaba. O sea, es la vez que más gente ha salido, digamos, ¿no? Todavía sin una agenda muy clara, ¿no? Hablaban de todo, etcétera, ¿no? Se montaron partidos políticos. Pero por lo pronto, sí se organizaron e hicieron algún ruidito ayer, ¿no? Un ruido, que yo siempre habían hecho menos. Pero el presidente llega fuerte. Sus cien, o yo no sé cuántos dijo, ochenta y seis, ochenta y nueve compromisos que dijo que cumplió, pues la mayoría los cumplió los primeros días, porque eran el asunto de abrir los pinos, dejar el avión, etcétera, etcétera, que eran los simbólicos, ¿no? La parte sustantiva de su gobierno, pues se ha atorado por la falta de avance económico, por los problemas de seguridad, ahí se ha atorado. ¿Qué mediciones tienes tú? Entonces, sí, ¿se confirma ese setenta por ciento? Es decir... Sí, no, 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 yo no lo traigo en setenta por ciento. Yo lo traigo en sesenta, cincuenta y siete o cincuenta y ocho, para ser más preciso. Pero porque yo traigo otra medida desde hace tiempo, yo nunca lo he traído hasta setenta, a lo máximo que me ha llegado sesenta y ocho. Si a mí me apuras, en su primer año, para mí, cayó solamente cuatro puntos. O sea, solamente cuatro puntos. Creo que en general, quien lo mida, te va a decir, cayó poquito. O sea, no hay un desplome. Cayó nueve puntos de su máximo nivel. Su máximo nivel lo tuvo por ahí de abril y mayo. De su máximo, a lo que tiene hoy, nueve puntos menos. Está bien. Pero ¿por qué digo yo que cuatro puntos es poquito? Mira, en su primer año, Peña cayó seis. Calderón cayó cinco. Fox cayó veinte. Entonces, sus últimos cuatro presidentes es el que menos ha caído. Y tal vez el que más cambios ha logrado. Porque el gobierno de López Obrador no nos dejó respirar. Todos los días nos traía atrapazos con algo. ¿No? Echó para atrás reformas. Creó instituciones. Sacó leyes. Los nombramientos no los acordó para que otros partidos tuvieran algo. Todos son de él. Yo creo que fue el que más cambios logró y el que menos cayó de los últimos cuatro. Es un dato muy interesante, ¿eh? Lo que me estás diseccionando. A ver, Peña Nieto seis, Calderón cinco y Fox veinte. Y él solo cuatro. Y es el que más cambios ha logrado. Yo creo que es algo muy positivo, Osroy. Claro, no, claro que sí. Por eso digo yo. A ver, fíjate nada más. Si cuando llegó Libran dicho, oye, ¿todo qué quieres hacer? Quiero ser una Guardia Nacional militarizada. Echar para atrás la reforma educativa de Peña. Sacar nombramientos de la Suprema Corte. Comisión de Derechos Humanos, etcétera. Todo lo que quería lograr. Dijeron, oye, pero te va a costar cuatro puntos de aprobación. Pues sería tonto si no los paga. Bueno, claro que los paga. O sea, la popularidad que usó para poder hacer todo esto, le salió muy barato lo que pagó. ¿Qué ves tú de riesgos entonces, por ejemplo? Mira, sí hay riesgo muy fuerte. Todos lo han dicho y es real. La seguridad de la economía es real. A ver, la seguridad ayer otra vez nos pidió un año más. La seguridad tiene un componente de echarle la culpa a los anteriores. Pero cada vez funciona menos. Lo de Culiacán, por ejemplo, ya es de él. Lo de LeBarón ya fue de él. Ya fue. Las quejas de ayer de la marcha ya son contra él. Entonces, uno, si la seguridad no regresa. Estábamos mal. Hoy estamos peor. Tiene que regresar al menos a estar mal. Porque si la seguridad ya no hay forma de echarle la culpa a los anteriores. Y la economía, que puede que no sea su culpa, la economía sí requiere la generación de empleos. No bastan los programas sociales. No bastan los programas. Tiene que generar empleos. Y para generar empleos hay que crecer. Aunque a él no le guste el crecimiento como medida de su gobierno. Porque es una medida neoliberal. Pero es que el crecimiento del país implica generación de empleos. Y eso sí va con sus programas. Entonces, economía y seguridad. Lo que se consiguen. Esos serían los grandes pendientes. Los pendientes. ¿Por qué? Porque él ganó por dos cosas. Ganó por el Culiacán y por el ganado. ¿De qué? Perdón. Se cortó lo que dijiste. ¿De qué? Perdón. Adelante. Él ganó por la corrupción y el Culiacán generado por la corrupción. ¿No? Y por la falta de empatía hacia la gente. No había de gobierno empático hacia la gente. Esas dos cosas las mantiene. Una imagen de honestidad y de mucha empatía con la gente. Esas dos no son variables de riesgo. No. El riesgo es que la economía y la seguridad no caminen. Y a mí me llama la atención que en un año se haya podido bajar muy rápido al menos la percepción de corrupción. Bueno, la segunda encuesta es Reforma. Para que lo diga, Reforma, digo, es decir, el diario crítico sistemático de López Obrador, que ayer lo diga, que incluso de marzo estaba a 17%, ahora estaba a 7%. Es mucho, Roy. Éramos campeones internacionales en corrupción. A ver, digo, la herencia del PRI de Peña Nieto era brutal. Y que en un año se haya bajado, digo, también digo, veo que ahora muchos encabezados piden un año más. Oye, espérame, pues en un año haber hecho todo lo que ha hecho al margen de, sí, la seguridad, economía, lo que tú quieras, y cuestionarlo, sí, de eso se trata. Pero también, a ver, los avances, de acuerdo a los estudios, me llama la atención, no lo digo yo. Que la gente lo esté viendo es muy interesante, ¿eh? ¿Qué es lo que te digo? Las variables por las que llegó siguen vigentes, siguen vigentes. O sea, la imagen de honestidad se mantiene, está limpio en ese sentido. Y yo creo que en ese sentido le va bien, pues. Si hoy hubiera elecciones, hoy volvería a ganar tranquilamente. Ese es un dato interesante. La cuestión es cómo lo mantienes de aquí al 2021, ¿no? Sí, sí, al 21. De aquí al 21, ¿cómo al 20? O sea, el 1 de diciembre del 20 pidió un año. Y, pero además, con unas palabras muy cuidadas, el 1 de diciembre del 2020 habremos puesto las bases del proyecto para que ya no regresen. Pues sí, pero está arriesgado, está arriesgado. Vamos a ver. Muy bien. Pues interesante, Roy, como siempre. Y te seguimos consultando. Te mando un abrazo y estamos en contacto. Vale, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Carlos Lara.